Si, si, si I'm like a god that I want to Days of trucks running through my veins Se produce el tiro de esquina, Núñez Hay un rebote, le vuelve a quedar a Jorge Núñez El centro alto y aparece Ricardo Mazacote Para poner el empate del partido Mazacote que había convertido frente a Libertad Pero se lo anularon, aquí si pudo festejar Marcando con ese cabezazo El tanto de la igualdad de un Nacional Que pudo haber estado con más diferencia en desventaja Nacional ganaba 1 a 0, córner de Núñez Cabezazo de Mazacote En medio de la lluvia, la academia pasaba a ganar el juego Que bien, Ricardo Mazacote, su primer gol con la camisa Que viene de ganar la primera fase Enfrenta este partido con Ton en el arco Mazacote, Píriz, Espínola, Arevalo Son los mismos de ayer Y dos allá en Quito ¿Cómo no, señor? Sacarina o Azúcar Entra ya, entonces, ayuda al fanático Mazacote Otra vez a Belairas Aquí Mazacote Mazacote contra Belairas y contra Sánchez Mazacote La tiene pegada Viene el centro Ahumada La mete de media vuelta Está Rosales Buen anote, la perdió por demorarse 97-98 Será salida, señores, para Nacional A mí me suena 97-96 Por lo menos el 97 Linda jugada la hicieron con Ferrari Buen centro Y está Fernández Al córner, justito Linda un fácil a los chicos de Nacional Exacto Y esta vez de costado Lo puso River de costado Decía que Si bien River se apura En muchas acciones No le jugaban a Uke Permanentemente Te tira la posición adelantada De Otiamac La pelota para Fernández En línea dice que no salió Bien, fenómeno Un poco más de juego Está mirando para afuera No te molestes, Miguel Deja que yo lo compro cuando salga Aquí con la pelota Núñez Mazacote Y casi siempre ha sido lo más Y ahora buena noche de lejos Mazacote La pelota la está metiendo para Román Aquí está Román Se durmió Ahumada Allí sale Mazacote Mazacote Empieza Cáceres Mazacote Córner de Flores Sacando la pelota Mazacote Corre Villagra contra Román La pelota es de Mazacote Mazacote Es pide Flores Le gana Mazacote a Flores Fernández El cambio de frente para Flores Mazacote Y aquí se viene Nacional Arriola Flores Salvo Fernández El cambio de frente para Flores Mazacote Y aquí se viene Nacional Está el conjunto local Esperamos por River Plate Martín de Porres Y tendrá que ganarle por tres goles de diferencia en Buenos Aires El corner señores Allí está metiendo Noguera Antisipo Habrá salido Con las dos manos Arriola saliendo con Mazacote 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 El pelotazo de Mazacote Se viene Arriola Allí busca Cabral Rari Cáceres A empezar la jugada otra vez Pelota larga De Mazacote Aquí viene Rosales La tardió Rosales Sánchez Avilairas Así se viene Rosales Quita a Mazacote Cuanto Mazacote O presiona a Lodeiro Piris Arevalos La imagen de Mazacote Lateral por la derecha Del conjunto de Daniel Rashle Atención para La llegada de Ladines Mazacote El centro de Sura Estaba Quiñones Rechaza a Mazacote De Palomita De lesión y no pudo Afirmarse En la primera Por Guaraní Y retocó para Sura 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 Enganchó Mazacote Mazacote Punta vacina Punta vacina Punta vacina Punta vacina Se recuesta Por la derecha Mazacote Xander Medina Se viene Nacional Por el segundo Con todo el piso Mazacote El centro de Mazacote Va para Arriola Inca Le da el arco Foul Falta Falta Un punto paraguayo Es Nacional de Uruguay Que divide la pelota Que no la tiene Que comete infracciones cerca En la olla de Asunción Está ganando Nacional de Montevideo En goles de Álvaro Fernández Y Lodeiro Un gol para El Bolso Aquí viene Mazacote Levanta para Arriola Le queda Al Arquíder Medina El cacique Se viene Inca Abre el juego Para Mazacote Lo acompaña Mil Garejo Haciendo goleado Como local Y asumirá Algunos compromisos Seguramente Daniel Rashle Perdido por perdido Irá a buscar el partido Se va a ir Arnaldo Espínola Ah bueno Cambio de posición Inca Ricardo Mazacote La corrida era de Medina Al arquero Don Mazacote Superándolo a Lodeiro Universidad de San Martín de Porres El 5 de marzo Estará recibiendo La salida de Ricardo Mazacote Pereira Sigaris Mendy Se viene el Nacional de Quito Con Sura El centro de Sura Estaba Quiñones Rechaza Mazacote De Palomita La Sura Lo anticipó Píriz Mazacote Núñez Se manda Mazacote Gira Mazacote Con Inca Ahora el conjunto Académico Así viene Subiendo Cáceres Va a presionar Sura Mazacote También presionaba Quiñones El pelotazo Le salvó Inca Presionado por Cuero Núñez La deja atrás Para Mazacote Viene el centro Arriba Se viene el lateral De William Cuero Buscando la Sura Ganaba Píriz Complementa Mazacote Mazacote Pinta Sura Sale Mazacote Núñez Morínigo Espera Mazacote Levanta Gustavo Morínigo La buena correra Mazacote Le gana A Quiñones Va hasta el fondo Mazacote Lo empuja Quiñones Lo desestabiliza Le saque De meta Para el Nacional De Quito Ahí le cambió el ritmo Le apoya el brazo Sobre la espalda Venía ya pensando En la caída Con Núñez Y el centro Espera Arriola Por el fondo Llega Morínigo Infracción de Cuero Señora Moyano Tiro libre Favorable Era Mazacote Que llegaba allí Por el fondo Para Núñez Levanta Inca Llegó Mazacote Aifals Lo pone a correr A Mazacote Por el sector derecho Lo va a marcar Cuero Se ofrece como pase Escobar por adentro Canúñez Para Beltrán Mazacote Rechazó Píriz Le queda Mazacote Mazacote Píriz Espínola Y Arevalos Gana Sura Gana Sura Un rebote Le llega Sobita Un poco El rebote En Mazacote Y es córner El último De la primera parte Es para el Nacional De Quito Y me parece Que es un gol Que le va a pesar Al equipo local Inca Mazacote Que toca para Romano Farmatón Ponle Farmatón A tu día Sale Descarga Núñez Don Con encima De Quiñones De Quiñones Pareja de Central Espíriz Y Espínola Allá La sobre la raya Tocando para Gamarra Buen anticipo Otra vez de Mazacote La pelea Arriola Pico Compate Rebotó la pelota En Manzur Le quedó a Mazacote Va Nacional Efectivamente Este partido De Libertad Saludo para Víctor Hugo Campos Y todos los muchachos Allí en Encarnación Bueno la audiencia Le demos también a usted Relator Tiene más saludos Y la va sacando Sarabia del área Apretado Incómodo Libertad Ahora con el trámite Del partido Porque lo maneja Nacional Con Mazacote Con audio Ganó fácil Piris Pasa que Cáceres Ya estaba pensando En el pase Antes de sacarse Encima al marcador Se sacó de encima Al marcador Fue Mazacote Eludió la marca De Gamarra Y se mandó al ataque Allí está Ricardo Mazacote Tocó para Cáceres Está intratable Venía de dos goles El miércoles Aunque su equipo Terminó perdiendo Y ahora tres Víctor González Es una presentación De Tigo Tigo Espónsor oficial Del fútbol paraguayo Mazacote La pelota Profundiza para Riola Devuelve Muy alto ese balón Que encima Mazacote Dejó picar Y todavía se le complicó más La mantuvo en juego Ricardo Mazacote Va Nacional Que pierde dos a cero A Riola Desplaza Libertad Se mandó al ataque Manzur La perdió Casi como un win Derecho Como un extremo Derecho Julio Manzur Dos posibilidades De ingresar Fede Berlis Gómez Hernando Espínola Julio Hortellado Diego Arevalos Gustavo Morínigo Y Luciano Espinosa Recordando que Guillermo Beltrán Ya reemplazó A Marcos Melgarejo Uno de los amonestados Que el tercer de febrero Por 4 a 0 Olimpia derrotó A 12 de octubre Por 1 Núñez y el centro Buscaba Río de Cabeza Hace poco Más de una semana Estábamos acá Alabando el trabajo De Nacional La contundencia Frente a Tacuaré Sorpresivamente Centrales serán Raúl Pires Herminio Miranda Por izquierda Ricardo Mazacote La figura del doble 6 Arman Carlos Ruiz Peralta Y Marcos Riveros Por derecha va a estar Jorge Núñez Y por el otro costado Ramón Cáceres Dejando la ofensiva Para Eber Arriola Y Fabio Escobar Los 11 elegidos Por Rang Tocó el balón Cachi Ferreira Juega Javier Villarreal Golpe de cabeza Defensivo de Mazacote El árbitro deja correr Mazacote tocó al medio Es el control de Ignacio Don Ya saca Don Ya insiste Nacional Marta Mucha tranquilidad Como sabiendo Que la pelota Iba a ser de él El arquero de Nacional Riveros Jugó por izquierda Acelera Mazacote Mazacote Mar Pero el jugador de Nacional Fue directamente No fue infracción violenta A lo mejor Pero fue a impedir La carrera del Tigre Sacó el gatito Mazacote de cabeza Que presiona el monobrítes Tiene la pelota Mazacote 43 minutos Del segundo tiempo Sigue Ferreira Eligió mal en el camino Corto Riveros Seco Mazacote Va Morimigo Oscar El Cache Ferreira Andes Marcos Melgarejo Aquí tiene Mazacote Sale a gritar Desesperado Troglio en el área técnica 8 Gustavo Noguera 24 Ricardo Mazacote 5 Arnaldo Espínola Y 3 Herminio Miranda 6 Marcos Riveros 7 el brasileño Inca 14 Marcos Melgarejo 19 Ramón Cáceres Y adelante 18 Guillermo Beltrán Y número 11 Para el argentino Ebra Jugar Jugar Exageradamente Y aquí eso se puede malinterpretar Y conducir hacia la violencia Que es lo que tiene que tratar De evitar el árbitro Ahí falta Contra Mazacote Tiro libre Ya vino el grito De Gregorio Pérez Rojas en la contra Y pica el pescadito Por derecha Cierra Mazacote Pues alcanza Belgarejo Rojas fue al piso Mazacote para Nacional El balón para Ramón Cáceres Se metió en el centro Edgar González El que rechaza El rebote Le está quedando a Mazacote Mazacote para Nacional Mazacote se acomodó Bien el centro Alto abierto Por derecha Arriba la peinó Para Núñez Que peligro Bien para que el jugador Saliera del campo de juego Golpe de cabeza De Mazacote Tiene el control del balón Beltrán Corre Caniza Marca Mazacote Tiene Caniza Mazacote sobre el Rebotón Mazacote Abra saque lateral Va Rojas Pero pica fuerte Mazacote toca El balón para Ramón Cáceres Va Cáceres Sigue Cáceres Ataca Mazacote Vino para Espíritu Simplemente dijo Que raro Sí Sí porque Está en la banca Pregunto esto porque Cáceres venía siendo Una de las muy buenas La Núñez Le quedó para la zurda Abre sobre la izquierda Para la subida de Mazacote El taco de Mazacote Le salió bien Porque estaba atento Estaba pero casi entra No entró la pelota Pero casi Entra y este centro Sí fue acorde Fija después Todo lo que viene En cuanto a violencia Y compañía Vamos a ver Qué pasa con Bala Complementaria Ganando Nacional Por 2 a 0 Ataco Ariba En el defensor Es el Chaco Aparte de muy buenos jugadores Tiene movimientos colectivos Se nota Que juega a algo A veces puede jugar mejor Mazacote Se enredó Y la perdió Cabareiro Ya la tiene Mazacote Tocando Riveros La salida nacional Que si es rápida A favor de que expulsen jugadores Sino simplemente No hizo lo que tenía que hacer Exacto Con 8 jugadores Estuvo 3 expulsados Muchos nervios Olimpia también Tuvo la expulsión De Lucero Aunque no sabemos Qué pasó después al final Desde Tutigo Tigo Sponsor oficial Del fútbol paraguayo Un saludo para Omar Acuña Que está en las colonias unidas Viris También está Mazacote Román buscó el primer palo Y el arquero acosta La rebote Le quedó algo la Escobar Y se pierde Hubo Olimpia Cuando vemos el tiro Claro Tiene razón el arquero Se abrió la barrera Por ahí Pasó el disparo Después cabeceó Mazacote Y Escobar no pudo alcanzar Decían bien No será de Núñez Porque no alcanzó Y si lo hizo Viris Mazacote Jorge Núñez Expulsados Polémicas Y también un gran marco De público en Duque Mazacote Inca Digo tiro libre Centro de Silva Pelota Que va al área de cabeza Estaba devolviendo Ese balón Bien parado Mazacote Pero Fue muy lindo El gol de Roque Además quebrando Esta racha Y en 10 Fue expulsado Melgarejo Sobre el final Del primer tiempo Vareiro Quedó en posición Contra pierna Estaba José Ariel Núñez La ballena Fatecha está en el banco Sí señor Cristian Fatecha Mazacote Quien se había mencionado Fue al Juventud y las Piedras De Uruguay Finalmente retorno Viene el centro Escobar y Zamudio Peleaban por esa pelota Núñez La pisa un poco Núñez Toca para Mazacote Que está en la mitad De la cancha Núñez Tocaba la pelota Núñez Román Núñez Cero para Tacuarel Cero para Nacional Bosca más El fútbol Salió a marcarlo Luciano Vera Núñez Extiende la pelota Sobre el sector derecho Para la llegada De Mazacote Núñez Tres medio Largo el pase Parecía tan Fue al Juventud Fue al Juventud El segundo Fue al Juventud